Producto de las celebraciones de Navidad y fin de año, en donde se prevé gran movilidad de personas, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias hizo un llamado a los ciudadanos para mantener las medidas de prevención durante esta época, ya que de haber un aumento de casos significativos por las celebraciones, la capacidad máxima hospitalaria llegaría a su tope en la segunda mitad del mes de enero. Estos 10 cantones representan un 42% de incidencia de la totalidad de generación de nuevos casos. De este porcentaje, Pérez Celedón representa un 3%, razón por la cual las autoridades gubernamentales externaron su preocupación por el aumento de casos y las variaciones en el comportamiento del riesgo de transmisión por COVID-19 que se han presentado principalmente en cantones fuera del GAM, como es el Valle del General. La CNE, junto a los comités municipales de emergencia, continuarán trabajando y fortaleciendo las labores de campo que se realizan. Se realizará desplazamiento de cinco equipos como fuerza de tarea en la verificación de protocolos comunales, tales como el uso de mascarillas, cumplimiento de burbujas sociales, respeto del distanciamiento, lavado de manos o desinfección y las medidas empleadas para evitar las aglomeraciones.